La arena es el segundo elemento más consumido por el ser humano. Las ideas están construidas con arena. El barro es la mezcla de arcilla y agua. El adobe es la mezcla de barro y paja. Con este material se han construido casas desde hace miles de años. El barro es la mezcla de barro y paja. El barro es la mezcla de barro y paja.